Bueno, voy a daros cuenta de lo tratado en el Consejo de Gobierno celebrado hoy, día 27 de enero. La Consejería de Fomento ha propuesto la autorización de la contratación menor del servicio de caracterización geotécnica para la cimentación de la estructura de la zona 6 del plan de barriada. La zona 6 es la zona que comprende Juan Carlos, Rosales y todo esto. Bueno, la caracterización geotécnica, ya os explico que es lo que antiguamente llamábamos catas, ahora se hace por medios radiológicos, si me permitís el término médico, que parece ser que ha sido aceptado. Es una radiografía del terreno para describir qué es lo que se van a encontrar cuando se inician obras de cimentación y demás y evitar sorpresas, como que, por ejemplo, que aparezca una roca o cualquier cosa. Eso es el estudio que se ha aprobado. El importe de 17.623,92 euros. También la misma Consejería de Fomento ha propuesto la autorización de la contratación menor del servicio de asistencia técnica para levantamiento topográfico y posterior encaje topográfico en la zona 3, que es la zona que comprende polígono virgen de África y aledaños. Todo esto se hace en apoyo para la redacción posterior del proyecto propio de esa zona del plan de barriadas, por el importe de 10.596,83 euros. También la Consejería de Fomento ha propuesto la autorización para la contratación del servicio de asistencia técnica especializada en la redacción del anejo de cálculo del nuevo puente sobre el arroyo Paneque de la ciudad. El importe es de 17.951,88 euros. Asimismo, ha dado cuenta de la propuesta de la aprobación de modificación del proyecto de obras de la instalación contra incendio del edificio Ceuta Center. Se ha adjudicado el contrato de las obras a la empresa Consermán. El importe es de 167.415,26 euros y el plazo de ejecución es de tres meses. Se ha tratado de una modificación del proyecto que ya se realizó en su día para dotar al edificio Ceuta Center de la modernización de las instalaciones de los servicios contra incendios. La consejera de Economía y Hacienda ha dado cuenta de la iniciativa de la reforma del reglamento de la Asamblea. Saben ustedes que la reforma del reglamento de la Asamblea está pendiente, está en trámite en este momento. Los pasos a seguir son la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de las reformas propuestas por parte del Gobierno. Esta pasará a la mesa rectora y, posteriormente, pasará a la comisión de reglamento, donde participarán todos los partidos políticos y cada uno aportará las modificaciones que estimen convenientes. Las reformas que ha propuesto la consejera por parte del Gobierno son muy exhaustivas, son muy largas, pero el trámite inicial es este. Y, con ello, damos paso ya a que la mesa rectora actúe y, posteriormente, como he dicho, la comisión de reglamento. Le he preguntado más o menos que, sin ser demasiado exhaustivo, alguna de las reformas que propone, pues los tiempos de participación de los diferentes grupos. También el orden de los grupos, que en este momento es de menor a mayor y pasaría a ser de mayor a menor. Y también una tercera reforma también sería reglamentar la participación ciudadana en los plenos de la Asamblea. También es una reforma que se propone, ya digo, sin ánimo de ser exhaustivo, pero, bueno, pues son algunas de las reformas que proponemos. Y ya quedo a vuestra disposición para lo que preciséis. ¿Los policías acaban de pedir su decisión aquí en la puerta del anuncio y piden también que se les den más medios antidistintos para poder atender a las agresiones que reciben cuando son atendidas en el príncipe? ¿Qué no se quiere decir? Bueno, la primera parte de la pregunta, evidentemente que no voy a presentar mi dimisión. En cualquier caso, ya les adelanto que si en algún momento el presidente considera que mi labor no es eficaz o no responde a la expectativa, mi dimisión la tiene inmediatamente, no es el caso. Y entonces, pues, ya le adelanto que ni voy a presentar ni pienso presentarla. Si Dios me da fuerza, terminaré la legislatura. Y a la segunda parte, bueno, es una petición de los policías, lo de los medios antidisturbios, concretamente armas largas y demás, que ya le adelanto que cuando llegué a la consejería no lo vi con malos ojos, se lo digo sinceramente. O sea, crean conveniente. Pero luego, contactados los servicios técnicos y gente que entiende muchísimo más de esto que yo, y además que es mucha, pues absolutamente todos me desaconsejaron tal posibilidad. No solamente no era conveniente, sino que era hasta contraproducente que la policía local tuviera medios antidisturbios, concretamente armas largas, que es lo que están pidiendo. Ante la tal unanimidad de opiniones de gente muy especializada, decidí que eso se quedaba en suspenso en el cajón, si algún día se contempló, y desde luego no se le van a dotar de eso que pide. Ya digo, porque es incluso contraproducente para ellos. ¿Por qué es contraproducente? Pues porque, por muchísimas razones, no hay una sola. La policía local tiene una función muy concreta. No podemos ocupar el espacio que debe ocupar otra policía. En segundo lugar, los medios antidisturbios que requieren, concretamente las armas largas, pues van con pelotas de goma y demás. Las pelotas de goma a veces son utilizadas, digamos, para llamar a la policía. Las pelotas de goma son unas pelotas así, que además votan muy bien y que son muy divertidas, ¿no? Y sí, sí, así es. Y que a veces se llama a la policía precisamente para que utilice medios antidisturbios para después poder recoger las pelotas de goma y jugar con ellas y demás, ¿no? Es decir, no es conveniente. No es conveniente que la policía local tenga estas… Y ya le digo que yo lo vi con buenos ojos al principio, el primer día que llegué, dije, ¿por qué no? Y, sin embargo, después todos me desaconsejaron que siguiera ese camino porque no era conveniente. Independientemente de que quien tiene que proteger con material antidisturbios son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en su vertiente antidisturbios, precisamente, que son los que están dotados para hacer frente a determinadas situaciones. Sí, sí, eso es. Sí, sí, sí. Sí, que a veces incluso niños, chavales, llaman a… Provocan disturbios para que aparezcan, incluso les agreden con piedras y tal para que la policía haga uso de sus pelotas de goma y después las cogen. Y esto yo no me lo podía imaginar, pero es que es cierto. Así se me ha comunicado. Después ya recogen las pelotas de goma y las utilizan como juguete. Así es. ¿Pueden ser reutilizadas después en armas antidisturbios también o ya una vez disparan y ya está? Yo realmente no soy experto en armas. O sea, ya le adelanto que cualquier opinión será una opinión, primero, o que se me ha comunicado o una opinión probablemente subjetiva. Yo no soy experto en armas. No sé si después las pelotas de goma se recogen, se reutilizan o se dejan de reutilizar. No lo sé. Se lo digo sinceramente. Lo que sí me han dicho es eso, que las pelotas de goma a veces las utilizan los niños para jugar. Ojo, para jugar porque son pelotas de goma y botan mucho, por lo visto. O sea, que parece ser que, según me han dicho, es que son muy divertidas para jugar. Y que entonces se provoca precisamente para que se utilicen y tal. Entonces, la utilización de material antidisturbio tiene que estar restringida muy mucho a determinados casos. Y eso es competencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado que saben cuándo tienen que utilizarlo. ¿Y si la declaración del Gobierno dice que, y luego apunta en ese protocolo de la Policía Nacional, que acudirá si tiene efectivos? O sea, que si no tiene efectivos, la Policía ropa de la gente es de sola. ¿Tiene suficiente material para poder retener cualquier tipo de ataques? ¿Qué se hace? Es que ese es otro tema. O sea, que el protocolo, claro. Es que no es un tema mejor. No, no, no es un tema mejor. Efectivamente. La Policía Nacional, la última vez acudió porque tenía medios. La penúltima vez tardó un poco porque estaba en otro servicio. También es comprensible. Pero, de todas formas, tanto la Policía Local como los bomberos, que es el caso que usted me está apuntando últimamente, llegan y si ven que hay algún tipo de peligro, no actúan. Sí le tengo que decir que, en el caso de los bomberos concretamente, cuando hay riesgo para las personas, me refiero en el incidente, en el incendio, como por ejemplo una vivienda, efectivamente sí que actúan. O sea, ahí se meten. Pero en estos casos también me han comunicado los propios servicios de bomberos de que jamás se producen apedreamientos ni alteraciones. Todo lo contrario. Se les facilita muchísimo el camino hasta llegar a la vivienda, en caso de que sea una vivienda, la que está sufriendo el incendio. ¿Estamos hablando de otra cosa que no tiene nada que ver con eso? Es decir, en esos casos nunca ha habido problemas y, es más, los propios vecinos facilitan la labor de los bomberos y de la Policía cuando llegan. ¿Más materiales no va a haber para la Policía Local? Materiales siempre va a haber. No ese tipo de material, pero más materiales. Como consejero de Gobernación, mi obligación y, además, mi deseo es dotar a la Policía Local cada vez de mejores materiales técnicos, evidentemente, que los van a tener y también materiales del tipo propio de la Policía Local. Constantemente están saliendo a licitación, y ahí lo pueden ver en las páginas, todo tipo de material, por supuesto de vestuario, pero también todo tipo de material. Hemos dotado de cascos, hemos comprado motos, hemos decido… Eso es una constante. La Policía Local cada vez estará mejor dotada. ¿La de Melilla, por ejemplo, sí? Pues pregúnteselo a los responsables de Melilla. Yo, desde luego, vamos a ver, de verdad que soy tremendamente dialogante y me encanta escuchar, sobre todo a quien entienda… No, sobre todo no. A quien entiende más que yo, más que a nadie. Y es que hay unanimidad. No se te ocurra hacer esto, porque vas a perjudicar a la propia Policía Local. Y se me han dado las explicaciones y me han convencido. Es decir, no voy a tomar una decisión en contra de quien entiende más que yo. No lo he hecho nunca. Y no lo hago en ningún orden de la vida. O sea, que… ¿Y con esa decisión no se pone en duda el uso responsable? No, no, en absoluto. No es una cuestión de responsabilidad. De verdad que no es una cuestión de responsabilidad. Sí, a mí me gustaría preguntarle. Ayer el delegado del Gobierno citaban 100 policías nacionales menos los que habían soltado respecto a hace cinco años, con todo el tema que viene la tasa de reposición y demás. Ahí me gustaría saber cuántos policías han perdido en este tiempo y lo que tiene que ver con la Policía Local. Sí, en la Policía Local, desde que empezó… Pongamos la frontera en el inicio de la crisis, que creo que es un punto de inflexión. Se han perdido del orden de 30 policías. 29 o 30. No tengo muy clara la cifra, pero del orden de 30 policías. Saben que han salido nueve plazas, pero en cualquier caso ya le digo que no solamente que es decisión del presidente y del propio Gobierno, sino que hasta ayer es constante. Tuvimos una última reunión donde nos hemos comprometido a recuperar esas 30 plazas antes de que termine la legislatura. Es decir, lo más probable es que a lo largo de este año 2017, independientemente de las nueve plazas que ya están convocadas y que tienen que cumplir sus plazos, se convoquen de nuevo plazas con objeto de tenerlas ya en el 2018. Si es posible recuperar las 30 entre 2018 y… Si es posible, no. Si es posible recuperar las máximas plazas posibles en el 2018, se van a recuperar y para eso se va a dotar presupuestariamente el ejercicio 2018. Y, desde luego, las que queden hasta las 30, y si puede ser más, ya le adelanto que más, en el 2019. Pero antes de que termine la legislatura, se haya recuperado el número total de policía. Y ya digo, el presidente, su trabajo es intentar hacer lo mejor que puede las cosas, la consejera de Hacienda a buscar el dinero y mi obligación es intentar que cada vez haya más. Y eso es lo que hago constantemente. Sí, me gustaría saber qué piensa de las críticas de los sindicatos de B hacia los que calificó como pseudo-reunión que usted mantuvo con el presidente de bomberos de la policía local y dos de los sindicatos. Bueno, también estaba convocado de este sindicato, pero al final decidió que no sé si a usted le ha... Mire, vamos a ver, corréjeme si me equivoco. La califica de pseudo-reunión, eso lo he leído, creo que es cierto, y dice además que decidió no asistir. Y además creo que dijo que los WhatsApp no le parecían un medio, corréjeme si me equivoco, un medio adecuado para convocar en una reunión. Bueno, pues tengo que decir que el que ha manifestado eso, no digo el sindicato, digo el que lo haya manifestado, falta a la verdad por ser benévolo. No me gusta utilizar términos demasiado duros. Falta a la verdad. Primero, porque efectivamente se les convocó por medio de WhatsApp. Lejos de no estar de acuerdo con esa forma de convocatoria, contestó por medio de WhatsApp. Lo que más lo que tiene los WhatsApp es que los cargue el diablo. Contestó diciendo que asistiría, y no solamente contestó que asistiría, sino que asistió. Lo que ocurre es que decidió marcharse cuando observó que los otros dos sindicatos, a los que también les había yo convocado, porque evidentemente yo convoco a todos los sindicatos. Sobre todo porque mi pretensión era aclarar conceptos y, si se me pedían explicaciones, darlas. Entonces, por aquello que ustedes conocen también como yo, porque además son de letras, de la economía del lenguaje, están en boga en la Real Academia, pues no iba a repetir tres veces, además me consideraba realmente innecesario, y decidí convocar a los tres. Asistieron los representantes de Unión General de Trabajadores. Lo que ocurre es que se marcharon cuando vieron que los otros dos sindicatos estaban. Luego es, faltará la verdad, decir que no asistieron. Sí, vinieron, pero se marcharon. Y la convocatoria por medio de WhatsApp para ellos fue tan válida como cualquier otra, porque de hecho contestaron que iban a venir. Y la tercera, la tercera creo que era parte de su pregunta, creo que era una pseudo reunión. Bueno, bueno, es eso, me parece una falta de respeto, porque fue una reunión donde un consejero convoca a los agentes sindicales, que son los representantes de los trabajadores, para dar explicaciones y, si fuera necesario, hasta pedir disculpas, que tampoco me duelen prendas, ¿eh? Y yo creo que eso no es una pseudo reunión. Yo creo que eso es una reunión en todas reglas. En cualquier caso, sí que le voy a decir. Mire, la Unión General de Trabajadores ha decidido tomar esa decisión y hacer esa nota de prensa, pero en cualquier caso ellos saben, porque además en alguna ocasión hasta me lo han agradecido, que mi puerta siempre esté abierta, incluso sin necesidad de pedir cita previa. Si estoy dentro, ya les he dicho, pasen. Ellos y todos. Es más, todos los policías, todos los bomberos, todo el personal de 112, todo el personal de Protección Civil, el parque móvil, el almacén municipal y, si se me olvida alguna área más de mi competencia, le ruego disculpas, pero todos los trabajadores de mis áreas competenciales tienen la puerta de mi despacho abierta en cuanto llegan y, si estoy dentro, lo recibo. Cosa que me ocupa bastante más tiempo del que eso, pero creo que los trabajadores son lo primero. Escucharles son lo primero. Me parece que me ha faltado a respeto, pero, en cualquier caso, mi puerta para la Unión General de Trabajadores, así como para todo el personal, sigue estando abierta. Bueno, en esa reunión se hablaba de la convocatoria de la Junta Local de Seguridad, que se sabe una fecha para poder o no unir. Sí, mire, la Junta Local de Seguridad se va a convocar en muy breves fechas, porque, además, tengo ya noticias de la delegación de Gobierno que se va a convocar para lo del Trabajal II. Es decir, está de un día para otro. No le puedo decir qué día concretamente, si en esta semana que viene o la siguiente, pero en muy breves fechas se va a convocar la Junta Local de Seguridad. Y en esa Junta Local de Seguridad también se va a tratar el tema que nos ocupa. Es decir, consideramos innecesario, en este momento, convocar una Junta Local de Seguridad precisamente para este tema, cuando está pendiente de convocarse una de muy próximas fechas, teniendo, además, conocimiento, porque lo tengo casi en tiempo real, que entre el jefe superior de policía y el superintendente de la policía local la comunicación es constante. Es decir, hablan varias veces al día y, algunas de las veces, cuando ocurre un suceso del tipo del que estamos hablando, ellos mismos se ocupan de coordinar la fuerza y me está dando buen resultado. Es decir, no tengo absolutamente nada que decir. Entonces, la Junta Local de Seguridad será el órgano oficial donde se trata este tema, pero, de momento, la coordinación entre las policías está siendo excepcional, me consta, porque lo veo, y con eso creo que es suficiente para los días que nos quedan hasta la convocatoria de la Junta Local de Seguridad para el Tarajal. ¿Y será cuándo? No lo sé, pero va a ser en muy breves fechas. Bueno, yo ya lo quería preguntar con la Junta de Taragua. Me gustaría saber qué explicación del Gobierno a que el... el registrador de la propiedad haya, de alguna forma, paralizado el trámite para escribir esa propiedad. Sí, mire, vamos a ver, el registrador de la propiedad no ha hecho más que cumplir con su trabajo. Punto uno, eso es lo que tengo que dejar muy claro. Los que... Estoy seguro que si ustedes en algún momento han ido a registrar algún tipo de operación en el registrado de la propiedad, en algún momento también le han dicho le falta a usted tal documento. El documento que manda el registrador de la propiedad, y además es mayúscula, dice que hay una serie de conceptos subsanables que se tiene que aportar, una serie de documentos, y que se aportarán. O sea, no se ha negado a inscribir. Eso es un trámite administrativo donde siempre se da la oportunidad, salvo que sea algo manifiestamente ilegal, evidentemente, se le da la oportunidad al que lo presenta de subsanar cualquier error. Pero además partamos de una base. Si fuera algo ilegal, ni siquiera el notario hubiese permitido elevar escritura pública, porque el notario también está para eso. Entonces, es ilegal, nada. Es decir, se ha solicitado concretamente tres documentos que se le van a presentar. Concretamente, ha solicitado que se aclare la peritación de la plaza. Mire, no se aportó el documento de peritación porque en la propia escritura pública se hacía referencia a la peritación. Entonces, se consideró que no era necesario. Pero el registrador, en el legítimo uso de su trabajo, dice, no, quiero ver el documento de peritación. Y así se le va a aportar. Además, el registrador de la propiedad sabe perfectamente que, por la ley de presupuestos de régimen local, cualquier adquisición que supere el 25% del presupuesto de la ciudad tiene que pasar por pleno. Evidentemente, esta adquisición no supera el 25% del presupuesto de la ciudad. Pero el registrador no lo sabe. No sabe cuál es el presupuesto de la ciudad. Luego, pide, se le aporte un documento que certifique que esta adquisición no supera el 25% del presupuesto de la ciudad. Se le va a aportar. Y el tercer documento es que se le acredite, por parte de un técnico de fomento, que la adquisición por medio de subasta es la adecuada. Entonces, un técnico de fomento va a certificar que es la adecuada. Y ya podemos entrar en si ha sido la adecuada, porque ese es otro de los puntos que pone en tela de juicio, creo que ha sido el Grupo Caballas, por qué no se ha ido a la expropiación definitivamente por el importe de la deuda, que eran 800.000 euros. Pues, mire, por una cuestión de conveniencia y oportunidad. Si hubiésemos ido a una expropiación, nos hubiéramos metido en un litigio probablemente que hubiese durado de ocho a diez años. Pero hemos tenido que llegar hasta el Supremo, porque el propietario evidentemente no se hubiese conformado. Nosotros lo que queremos es darle viabilidad a la Plaza Nicaragua, una plaza peritada por un perito en once millones de euros y que se adquirió, creo que por cuatro millones doscientos mil euros. Y, además, poder empezar ya a trabajar en la Plaza Nicaragua y ponerla al servicio de los ciudadanos, que es lo que nosotros queremos. También éramos conscientes de que una plaza que iba a ser dotación, dotacional, tampoco iba a ir nadie a la subasta. Eso estaba claro, porque ¿quién va a ir a una subasta cuando te obligan a hacer un jardín o cualquier otra construcción de uso dotacional, si no puedes hacer vivienda? Luego, entonces, por todo ese tipo de razones, se decidió por el método que finalmente se remató. Y estos tres documentos se les va a presentar al registrador de la propiedad, que son los que piden, y se habrá subsanado, como él dice, el defecto de forma, que no de fondo, de registro de esta parcela. Luego también creo que hay también una… que se ha comprado dos veces una parte de la parcela, creo que estaba cedida en uso y se ha comprado. No, vamos a ver. La cesión en uso es obligatoria para cualquier constructor que quiera hacer algún tipo de obra y se le obliga a hacer los viales, por ejemplo. Entonces, esos viales, evidentemente, los tiene que ceder en uso a la ciudad. Claro, en el proyecto que presentó el propietario, en su momento, cedía esos viales. Pero cedía esos viales cuando se hiciera la construcción. No había cedido esos viales y no había construcción. Entonces, es falso que se haya comprado una parte de la parcela que ya era propiedad del ayuntamiento. ¿La mayoría se quería llamar a también que se sacase la licitación en el suministro de la Ciudad de la Ciudad? No sé si lo tiene pensado… No, está en manos del consejero, concretamente de Industria, de Medio Ambiente, que es el que lleva…, que ustedes saben que lleva una semana fuera de Ceuta. Es una propuesta que, bueno, pues, si es factible y viable y supone ahorro a las arcas públicas, sin lugar a dudas se contemplará y se tendrá en cuenta. Pero eso tiene que tener una serie de informe y una serie de consideraciones que, en este momento, no les puedo aclarar porque, entre otras cosas, el consejero no está en la ciudad. Muchas gracias a todos. Buen fin de semana.